Tras el paso de la tormenta Ney, el Parque Internacional La Amistad también tuvo que cerrarse por algunos días por afectación en senderos y caída de árboles. Sin embargo, posteriormente se habilitó a excepción del Valle del Silencio, donde hubo una caída de 30 árboles y otros daños. Tuvimos afectación en el Valle del Silencio, muy sensible ese sector, porque es uno de los senderos de aventura más buscados por los turistas que lo visitan, y ahí hubieron 30 árboles caídos. Inclusive esos árboles requieren una operación más fuerte, hay que ir a intervenir con cierto nivel de motosierras, cierto nivel de operarios, entonces en este momento sigue cerrado ese sector, ese sendero en especial del Valle del Silencio. Asimismo se afectó el acceso a Pitier. Y también tenemos afectaciones, por ejemplo, en el sector de Pitier, en el camino que conduce dentro del parque, pero que conduce al área de uso público, también tuvimos una afectación por deslizamientos, que requirieron al menos de dos o tres horas bajo para poder estabilizar un poco el sitio. Así que sí, las afectaciones son importantes, pero lo más importante es decir que el sistema nacional tiene capacidad de respuesta en apoyo también con los cuerpos de emergencia. La visitación a esta área protegida es de unas 500 personas al año. En el Pila, digamos, en este caso es muy poquita la visitación, son alrededor de 500 turistas al año, entonces por mes podríamos decir que dependiendo de la temporada alta pueden andar como 20, 30 o a veces. ¿Tiene tanta afectación entonces ahí en ingresos? No, en ingresos no, pero sí digamos en los encadenamientos que generan con las comunidades aledañas. El parque se encuentra en una zona de selva tropical. El Pila es un parque con una alta biodiversidad tanto para el lado panameño como el costarricense. ¡Gracias!